Amigos de Pasión por el Deporte, me encuentro aquí a mi lado con Carlos Martínez, gerente de Mercado de Empresas Polar. Bueno, Carlos, sexta edición del Campamento PAN. Cuéntame, ¿qué tan importante es para ustedes darle esa alegría a todos esos niños que van a participar en este nuevo Campamento de PAN? Como tú dices, una iniciativa que estamos hoy anunciando del sexto Campamento PAN, lo vamos a hacer en cinco ciudades, Caracas, Maracaibo, Porto Ordaz, Táchera y Valencia. De los Campamentos PAN han salido muchos jugadores referentes, como es el caso de Wilker Fariñez. Este campamento lo vamos a hacer de la mano de Rafael Udamel y su cuerpo técnico. Son años 2004-2005, que son los niños sub-15 que estarán en un evento en noviembre del 2019. Lo que estamos es tratando de sumar al trabajo que viene haciendo la Federación Nacional del Fútbol, las asociaciones y los equipos. Y bueno, nos sentimos muy contentos, muy optimistas en seguir trabajando en Proba del Fútbol. Me comentas que de la mano de Rafael Udamel y su cuerpo técnico también van a estar participando en el campamento. ¿Qué tan importantes son ellos dentro de toda esta actividad? Total, total. De una otra forma, ellos son los que van a hacer las selecciones. Ellos son los que van a buscar esos talentos. Nosotros vamos a hacer todo lo que es el tema de infraestructura, trabajo. Y ellos son los que van a seleccionar y van a ver a nivel nacional cuál es el mejor talento que se puede atraer, se puede conseguir. Cuéntame un poco de ese sueño que le van a cumplir a los 15 ya seleccionados finales cuando viajen a Colombia, a Millonarios, que estén una semana por allá y estén tan cerca de Wilker y Pariñez, que es uno de los grandes jugadores que salió de este campamento. Sí, como tú dices, se ha logrado hacer un acuerdo con el equipo Millonarios. Y estos 15 jóvenes van a vivir una experiencia de una semana con el equipo. Van a poder estar en el entrenamiento del primer equipo, van a poder jugar uno o dos partidos con la sub-15 del equipo. Ojalá que coincida y que se pueda dar un partido. Y definitivamente es una experiencia inolvidable que van a vivir estos jóvenes desde todo punto de vista. Y ya para finalizar, bueno, envíale un mensaje a toda esa gente que trae esta vez a la Cámara de Pasión por el Deporte y a todos los niños que participen en el campamento PAN. Bueno, gracias a Pasión por el Deporte y a los que nos están viendo. Bueno, tienen que inscribirse ya y ver si pueden ser primero uno de los 6.000, después uno de los 120 y después otro de los 15 y que puedan estar en Colombia. Muchas gracias.